¿Tú te refieres a los contratos que tenemos con Naciones Unidas para las vacunas? Los medicamentos en general. Ah, va, medicamentos. El esquema universal, es decir, las que no se puede. Todas estas requerimientos de medicinas y suministros que entiendo van a tener que ahora que comprar de emergencia porque no entraron en esta compra consolidada general. Ya estamos haciéndolo, a la idea de la entera hablamos de esto. Ya tenemos un pedido con la ONU de todos los medicamentos y los que no se consiguieron mediante este mecanismo ya se están adquiriendo en Alemania, en Corea y en la India. Estamos en eso. No, no van a haber. Al contrario, se va a resolver en definitiva el problema del abasto de medicamentos, como nunca va a haber medicamentos y va a garantizarse la gratuidad de los medicamentos. ¿Por qué? Nos va a alcanzar para que los medicamentos sean gratuitos, porque no hay corrupción. Diría que con el mismo presupuesto que se usaba antes nos va a alcanzar para entregar de manera gratuita los medicamentos por los ahorros que se están logrando.